El régimen comunista sigue promoviendo su ideología en Nicaragua. Muchas personas se han tirado a las calles a pronunciarse en contra del gobierno. Y la respuesta del gobierno ha sido un uso de la fuerza matando a muchos de sus ciudadanos. Los Estados Unidos condenan estas acciones violentas. Y le pedimos al gobierno que permita que la Convención Interamericana de Derechos Humanos viaje a Nicaragua con diferentes representantes del mundo para que el presidente Ortega responda ante los derechos que tienen sus ciudadanos. El pueblo de Nicaragua se merece mejores situaciones que la represión del gobierno de Daniel Ortega. Bueno, sobre Nicaragua necesitamos que por un mínimo que se pueda investigar las personas que hayan fallecido. Tenemos que investigar por qué fallecieron. Y tenemos que tener pendiente que la Comisión de Derechos Humanos tenga acceso a buscar esa información. Gracias.